Bueno, como ya les venimos informando, pues este año, pues afortunadamente, después de dos años de que estuvieron prácticamente con muy poca gente todas estas celebraciones patrias, pues este año afortunadamente aquí en Jalisco sí habrá un grito, habrá toda una serie de fiestas, un festival de música, etc. Y para ello, bueno, pues sí se requiere que haya una absoluta seguridad, que las reglas se respeten al 100% para que esta fiesta se convierta en un paraíso y no en un infierno. Y bueno, para justamente hablar sobre ello, está con nosotros y mucho le agradecemos el comisario general Juan Pablo Sánchez González en torno al operativo de seguridad pública con motivo del grito de independencia que será hoy, un poco más temprano por cierto. Comandante, bienvenido, muchas gracias. Buenos días con nosotros. Muy amable. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Una precisión. Soy el comisario jefe Juan Pablo Sánchez González. Juan Pablo Sánchez González. Sí, perdón, ¿qué dije yo? General. General. Comisario. En jefe. Juan Pablo Sánchez González. Así es. Así es, estamos listos para el operativo de seguridad para esta noche en el grito de independencia. Es un grito que ya tenemos esperando dos años por motivo de la pandemia se había pospuesto y estamos preparados para llevarlo a cabo de la mejor manera, con toda la seguridad que se requiere. Claro. Bueno, pues, comentábamos que durante los últimos dos años fue mucho más escuálida, digamos, la celebración, pero bueno, pues a final de cuentas sí se llevó a cabo. Sin embargo, bueno, pues afortunadamente ya tienen ustedes ya un preparativo perfecto para que toda la operación se lleve a cabo, pues en tranquilidad, que no haya excesos en ningún sentido. Así es, desde la madrugada del día de hoy tenemos ya personal desplegado al cuidado de un perímetro especial. Aún está abierto, iniciaremos labores con mayor cantidad de personal a las 12 horas del día y tenemos contemplado un contingente de la Policía de Guadalajara de 400 elementos, adicionalmente 200 caetes de nuestra cadena de formación policial. Estaremos pendientes en coordinación con la Comisaría del Estado, la Comisaría Vial, Guardia Nacional y la CEDEM. Correcto. La verdad es que es una festividad esperada después de una pandemia, después de esta pausa, ya por fin va a ser ahí en el Centro Histórico de Guadalajara y se espera que sean grandes. ¿Cuál es la recomendación a las personas que van a asistir? La verdad es que las familias, por supuesto, que aprovechen este tipo de eventos. Sí, tenemos recomendaciones, una de ellas llevar ropa cómoda, calzado cómodo y tener contacto con hidratación suficiente y padres de familia no descuidar a sus pequeños para evitar algún extravío, que es lo más común que puede pasar. Y si notan en cualquier irregularidad o emergencia, llama a los compañeros policiales que están en el campo o al teléfono de la Policía de Guadalajara, que es el 1201-6070. 1201-6070. Y me supongo yo también que estarán restringidos el estar bebiendo licores o bebidas alcohólicas en vía pública. Y dos, que tampoco se juegue mucho con el tema de la pólvora, los cohetes y las demás cosas que suelen muchas personas tener a la mano. Efectivamente, no se permitirá el consumo dentro del recinto donde estará la Plaza Guadalajara, Plaza Tapatía, Plaza Liberación. No habrá consumo en lugar de bebidas alcohólicas y también artificios de pólvora estarán prohibidos. Claro. Y bueno, pues, ¿cómo también qué recomendación daría usted para el acceso? Porque al final de cuentas también ahí luego se hacen algunos problemas, se quieren meter en bola a todos, hay que hacer filas, supongo yo, para entrar. ¿Y los accesos son específicos de alguna vialidad o va a ser en general? Se contará con cinco accesos. Los principales estarán por el Paseo Alcalde, otro más por la Avenida Juárez y el otro se me escapa del lugar. Ah, está también por el Paseo Alcalde a la altura de la Calle Independencia. Ok. Sí, los principales. Recomendación es llegar temprano, llegar temprano para, obviamente, se tendrá que hacer algún tipo de fila para los filtros de inspección, que todo esté en orden y para llevar todo de la mejor manera. Los estacionamientos también luego es una dificultad para mucha gente. ¿Habrá también alguna vigilancia para que algunas de esas calles, pues, tengan, pues, finalmente la posibilidad de que no les vayan a robar una cosa a los autos o cosas de este tipo? Por supuesto que sí. Estarán desplegadas 30 motocicletas de la policía de Guadalajara para el perímetro del primer cuadro. De igual manera tenemos vigilancia sobre estaciones del tren ligero, estaciones del macrobús, así como del transporte colectivo. Claro. Y, bueno, por último, en lo particular yo menciono porque lo he visto, a veces llegan ahí, pues, grupos así, medio pandillitas, digámoslo así, y vienen a molestar un poco a la gente. Todo esto también supongo que se va a resguardar, ¿no? Es un evento familiar. Tenemos el estado de fuerza suficiente en coordinación para cualquier contingencia desahogarla de la mejor manera. De verdad, vengan al centro de Guadalajara, el grito, disfrútenlo. Los estamos invitando y cuenten con que la policía de Guadalajara garantece la seguridad en este evento. Claro. ¿Cuántos elementos van a estar trabajando para ello? Cuatro, seis policías de Guadalajara, 30 motocicletas y 200 cadetes de la academia. ¿Cuándo se va a reabrir otra vez el centro de Guadalajara? Terminando el, no, terminando el evento, posiblemente 12, una de la mañana. ¿Y ahí van a permanecer los elementos, cualquier situación? Hasta el término. Ok. Pues, unas recomendaciones para las familias para que lo disfruten de verdad. Mencionábamos antes de la entrevista que la verdad es que ya se extrañaba, ¿no? Y incluso, aunque como ustedes como comisaría a hacer una ardua labor, me imagino que también es como algo diferente, ¿no? También salir de la rutina. Sí, es un evento con el que se inician las fiestas patrias y después viene el fin de año, la romería. Con el que se arranca el trabajo. Exactamente, el famoso Guadalupe Reyes también que menciona. Invitamos, tenemos todo preparado, como le refiero, y estamos para ayudarles y para servirles en todo momento. Pues, muy bien. Pues, no sé si quiere dar alguna otra recomendación, algún otro aviso a la comunidad, pues, antes de concluir esta entrevista, comisario. Insistir en que el centro de Guadalajara es seguro, visítenlo de verdad, tengan la confianza en su comisaría de Guadalajara, que en todo momento está para servirles y protegerlos. Ok. Muchísimas gracias. Pues, le agradecemos mucho, comisario general Juan Pablo Sánchez González, y pues, le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.